Mira, imagina disputar por primera vez una gran final de la competición que más te gusta. Formas parte del equipo que puede ser ganador, y cuando estás justo que bajas a la cancha a jugar, te das cuenta que el otro equipo no se presenta. Y no se presenta, y claro, el partido hay que jugarlo, pero no se presenta. Pero el partido hay que jugarlo, pero no se presenta. Y llega la hora y no hay nadie. Y entonces, claro, llega un momento que dice, bueno, el partido, el árbitro dice, lo tengo que dar ganado al equipo que se ha presentado porque el otro no se ha presentado, ¿no? Correcto, ¿no? Bien. Imagínate, sin embargo, que llega ahora el otro equipo y dice, no, 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 es que no nos hemos presentado porque de repente hemos tenido un brote de gastroenteritis, y es que alguien nos ha saboteado, ¿eh? Alguien nos ha envenenado la comida para que no jugásemos. Y por tanto, el partido no es válido. No es válido porque nos han saboteado. ¿Qué crees que ocurriría? Imagina que hay muchos expertos alrededor del mundo de ese deporte que empezaran a posicionarse, ¿no? ¿Cómo crees que se posicionarían? ¿Crees que el equipo que dice que ha sido víctima de un sabotaje? Claro, en el fondo, tú sabes que ibas a ganar ese partido. Y el otro equipo sabía que no iba a poder ganar ese partido. Pero se inventó esa artimaña de manipulación para ver si cuela. ¿Crees que ese equipo tendría a gente dispuesta a apoyarle en su relato? ¿Crees que ese equipo tendría gente que incluso al mes, o al mes y medio, o a los dos meses después, seguiría diciendo, no, 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 es que no se puede dar por ganador al equipo que se ha presentado porque el otro no se ha presentado. Tiene que presentarse para jugar el partido y que el partido se pueda jugar con transparencia porque si no se juega el partido, no se puede decretar ganador. ¿Qué opinarías acerca de esas personas que a lo mejor comprarían ese relato y venderían esa posibilidad? ¿Considerarías que están siendo neutrales, equidistantes, o que están haciendo el juego del equipo que no se presentó y además construyó, fabricó un relato a través del cual manipular a la gente diciendo que ha sido víctima de un acto terrorista, ¿no? De un sabotaje. Bueno, ese tipo de personas que se posicionan en ese lugar que a los dos meses sigue sin reconocer al ganador de ese partido porque piden que el equipo que se tenía que presentar se presente para jugar el partido, ese tipo de persona es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez que en la ONU dio un discurso en el que dos meses después, yo estoy grabando este vídeo a fecha 26 de septiembre, han pasado prácticamente dos meses del 28 de julio de la selección de Venezuela y a los dos meses, tras todas las artimañas y los relatos y las mentiras que han sido totalmente pilladas al régimen de Nicolás Maduro, bueno, Pedro Sánchez le sigue pidiendo las actas. Tremendo, tremendo, todo para no reconocer a Edmundo González, Urrutia ganador, todo para ganar tiempo y todo para no hacerle un feo a Nicolás Maduro, quien tiene como rehén a dos personas, a una empresa que es Repsol, a las cuentas y los vídeos supuestamente eróticos de Zapatero y quién sabe cuántas más personas que han sido juntadas y financiadas por el régimen. Hoy se habla de que Alvise Pérez ha recibido 100.000 euros por parte de un empresario como financiación ilícita, a un partido que ni siquiera era un partido, era una agrupación, ojo. Bueno, y qué decir entonces de Podemos, ¿no? De Pablo Iglesias y de Chenique, de Monedero. ¿Acaso han recibido algo por parte del régimen de Venezuela en algún momento para financiar su partido? ¿Habría que preguntarlo, no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido precisamente con Pedro Sánchez, qué es lo que ha dicho y cómo Pedro Sánchez se ha retratado nuevamente sobre la causa venezolana, haciendo el ridículo dos meses después, siguiendo con pedir las actas, como aquel que dos meses después sigue pidiendo que el equipo juegue, baje a la cancha para jugar el partido porque no se puede dar por ganador al equipo que se presentó, puesto que el partido no se ha jugado y no hay transparencia, ¿no? También compararemos esto con otras personas, otros mandatarios del espectro progresista del mundo, concretamente de Uruguay y de Chile, que sin embargo han preferido ser más contundentes al respecto. Y la verdad que la justicia y la historia creo que se la agradecerá. Venga, vamos a analizarlo todo y quédate hasta el final porque te pondré al final un mapa del índice de libertad en distintos países del mundo, entre los cuales están los países de América Latina, Estados Unidos también, pero también España. ¿Cuál de ellos crees que tiene el mayor índice de libertad? Te vas a llevar una sorpresa. Venga, vamos con el vídeo. Así es. Mira, este es el discurso de Pedro Sánchez, lo vamos a escuchar, vamos a escuchar un trocito, justo el trozo en el que dice lo que realmente es criticable de una persona como Pedro Sánchez, que además, mira, tiene el pin de la agenda globalista. Esto es como cuando, antaño, yo creo que todavía los hay, los masones tenían formas de darse a conocer y reconocer en actos públicos para dar a ver quiénes eran de su secta, ¿no? Bueno, a día de hoy ya van con la polla afuera, con los calzones bajados, como se suele decir, y llevan un pin de la agenda 2030. No digo que la agenda 2030 sea una agenda masónica, ¿no? Pero sí que es una agenda conspiradora, por supuesto, y que conspira para el control de las personas, el control de los países, el control de las masas, el control de la natalidad, el control de la vida, el control del dinero, el control del pensamiento. Vamos a escuchar lo que dijo Pedro Sánchez. ...mente preocupante. Quiero reiterar, una vez más, el compromiso inquebrantable de España con la democracia y con la defensa de los derechos humanos en este país. Condenar cualquier detención, amenaza contra líderes políticos. Es imperativo el respeto de la voluntad del pueblo venezolano con un recuento de los resultados electorales en condiciones de total transparencia y verificación. Un recuento de los resultados electorales en condición de transparencia y verificación, dice. Pero vamos a ver. Si la oposición presentó la exacta y lo que no lo ha presentado... Eso es como el partido de fútbol. Unos han presentado los resultados y los otros no lo han presentado. Pues blanco y en botella, se podría decir. Que es una frase que le gusta mucho a los progresistas, ¿no? A los del gobierno de Pedro Sánchez. Blanco y en botella. Vamos a ver. ¿Quién es el máximo, el mayor interesado en demostrar que ha ganado y cómo lo va a hacer? Presentando las actas, ¿no? Pero claro, el régimen de Maduro no la quiere presentar porque sabe que ha perdido. Entonces, ¿qué se inventa? Que ha sido saboteado, ¿no? Y aquí, dos meses después, el panoli de Pedro Sánchez, ¿eh? Diciendo que... Pidiendo las actas todavía. Yo creo que tiempo suficiente como para decir que ha habido un fraude, que el equipo que tenía que jugar, que bajara a la cancha a jugar, no ha jugado, no se ha querido presentar. Y encima, comprar el relato del mentiroso, del psicópata, del sociópata de Maduro, que en su delirio de manipulación está tratando de convencer, bueno, o a los tontos, por un lado, a los tontos que les creen, porque muchos suelen creer a los psicópatas, o a los que son del mismo calado, los que realmente tienen intereses conjuntos o que son extorsionables por parte de Maduro. Y Pedro Sánchez no es extorsionable, pero lo es Rodríguez Zapatero, ¿eh? Rodríguez Zapatero, que es quien le aplana y le marca el camino a Pedro Sánchez. Es una dupla, Pedro Sánchez y Zapatero. Fíjate que... No hemos reparado en pensarlo, pero... Pedro Sánchez hizo una gira en septiembre, después de África, se fue a China. ¿Y quién había estado antes en China allanándole el camino y preparándole la agenda? Zapatero. Son una dupla, van compinchados, cada uno con sus intereses. Zapatero va por libre, pero se nota y se ve del lenguaje no verbal que tiene una complicidad. Complicidad que le lleva a Pedro Sánchez a, por un lado, asumir que lo de Maduro es un régimen, porque lo dijo, y a la vez criticar y condenar a los presos políticos, pero también diciendo, no se preocupen los presos políticos, que luego nosotros lo traemos aquí para allanarle el camino a Maduro. Gabriel Boric ha sido bastante más contundente al respecto, lo que le ha valido también una represalia, porque el régimen de Maduro funciona así, a base de represalias. Vamos a ver primero qué es lo que dijo y después la represalia. Chile está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos. Se requiere una salida política a esta crisis, que reconozca el triunfo de la oposición en las últimas elecciones y lleva adelante una transición pacífica a una democracia en forma. A su vez, tengo el deber de decir que las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, tal como se lo he dicho personalmente al presidente Biden, no ayudan a la solución del conflicto, sino que por el contrario lo agravan. Y es que las sanciones económicas golpean más al pueblo venezolano que a sus actuales gobernantes. Las sanciones golpean a los humildes, a los trabajadores, porque la crisis política se conjuga con la crisis económica. Y en conjunto, estas han empujado a más de 7 millones, escuchan bien, 7 millones de venezolanos al exilio, a salir de su país, de los cuales cerca de 800 mil se encuentran en Chile. Y por responsabilidad, debo ser claro en este punto, Chile no está en condiciones de recibir más migración. Autoridades de Estados Unidos les llamo a levantar las sanciones económicas que en el sur sabemos solo causan más pobreza en los pueblos y no en los dictadores. Luego me dirá Gabriel Buric también cómo pretende una solución política contra uno que es un dictador, lo llama dictador, más contundente que Pedro Sánchez, diciendo que ha robado las elecciones directamente. Pero luego, ¿dónde está esa salida política? ¿Cómo se sale? Contra los dictadores, ¿cómo con los psicópatas? Es decir, no hay una salida amistosa con los psicópatas. Solo puede haber contacto cero, aislamiento. Y si no puede ser el aislamiento voluntario porque una persona se aleja, entonces solo puede haber la fuerza y la reducción. Reducción. Sí. O el abatimiento. No cabe otra posibilidad. Porque esas personas están programadas, se han programado en su delirio para hacer el mal y seguirán haciéndolo, allá donde vayan. No hay otra acción. El resultado de estas declaraciones de Gabriel Buric es que, ruptura total, Venezuela suspende indefinidamente los vuelos comerciales con Chile en respuesta al discurso del presidente Gabriel Buric en la ONU, donde calificó al régimen como una dictadura y cuestionó la legitimidad de los comienzos del 28 de julio. Esta medida se suma a la suspensión de las operaciones aéreas con Panamá, República Dominicana y Perú, lo que ha reducido un 54% la conectividad internacional de Venezuela. Tensión en aumento entre ambos países. Pero es fabuloso. Ese es el contacto cero. Así como se consigue, precisamente, aislar a una dictadura. Quizás las sanciones, lo que diga Buric, sean así, hagan daño al pueblo venezolano. Pero cuanto más la represalia del régimen de Maduro es romper relaciones, más tierra de por medio, más aislamiento. Ellos mismos se aíslan. Fabuloso. Y luego viene también el presidente de Uruguay, que sí que le da un correctivo a Pedro Sánchez con su discurso que va diametralmente en sentido opuesto. Escuchemos al presidente Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, que condena el fraude electoral de Maduro en Venezuela. Y vamos a ver qué es lo que dice. Y no puedo dejar pasar y no puedo dejar de mencionar lo que está sucediendo en Venezuela. Entre otras cosas porque esto no es nuevo en nuestra postura. Por suerte siempre estuvimos lejos de ese régimen autoritario e intolerante que ha tentado contra la libertad y ha tentado contra el bien común. Todos sabemos lo que viene pasando ya hace mucho tiempo en este país. Y muchos gobiernos y muchos líderes mundiales han mirado para el costado. Por falta de interés algunos de ellos o lamentablemente algunos por interés. Yo creo que acá ya no se trata de presentar las actas de las elecciones ni nada que se le parezca. Acá se trata de condenar el fraude, se trata de condenar el régimen y condenar no sólo un proceso electoral viciado. Hay que hacerlo también con la persecución política, con la violación de los derechos humanos, con la prisión arbitraria. Sé que muchos gobernantes, jefes de gobierno, jefes de Estado en este estrado han hablado al respecto. A mí me parece que ha llegado la hora de actuar. Ha llegado la hora de actuar por Venezuela, por los venezolanos. Y también permítanme que si la comunidad internacional es tolerante ante estas actitudes, sólo resta esperar saber cuál va a ser el próximo país que va a verse sometido a lo que están sometidos los venezolanos. Interesante lo que dice Luis Lacalle. Hay que actuar, dice. Fíjate. Han llegado el momento de actuar. Ya no es el momento de hablar, de decir y condenar. Hay que pasar a la acción. Y luego no dice qué acción. Lo cual, cuando una persona dice algo pero no lo especifica, no lo especifica porque sabe que lo que diría sería políticamente incorrecto. Cuando se habla de actuar, se habla de acabar con el régimen. No basta con aislamiento, sino que además hay que pasar a la acción para la reducción del régimen. En fin, esas son las tres posiciones. Fíjate cómo el de Luis Lacalle va diametralmente opuesto. Se lo dice a la cara a Pedro Sánchez. ¿Cómo me vas a estar exigiendo dos meses después de la acta? Ya no es el momento de la acta. Ha pasado ese momento. Ahora el momento de pasar a la acción. Fabuloso. Y yo aquí te quiero preguntar. ¿Cuál de los tres discursos te ha gustado más? ¿El de Pedro Sánchez, el de Gabriel Boric o el de Luis Lacalle? Porque dependiendo de lo que me conteste, y contéstame en los comentarios, esto va a marcar cuánto estás de cerca a los mayores índices de libertad. Sí, porque estos tres mandatarios pertenecen a países que tienen índices de libertad bastante distintos. Si te ha gustado más el discurso de Pedro Sánchez, ahora te enseñaré un mapa donde verás el índice de libertad de España. Verás, el de Chile y el de Uruguay. A mí personalmente me ha gustado más el discurso de Luis Lacalle. Y ahora vamos a ver si yo apoyo a un mandatario que está en un país que tiene mayor índice o menor índice respecto a los otros de libertad. Es curioso esto. Fíjate, aquí tenemos el mapa de Black Maps. Lo comparte Emanuel Rincón. Y tenemos España, 90. Si te ha gustado Pedro Sánchez, ya sabes, un buen número. 90. Chile, Boric, 94. Y Uruguay, ¿dónde está Uruguay? Luis Lacalle, 96. Es curioso, ¿eh? De todos los países que tenemos aquí, en este mapa, el que tiene el mayor índice de libertad es Uruguay, con un 96%. Argentina, con mi ley, se tiene que poner las pilas. Estados Unidos, 83. Más bajo incluso que España. Y fíjate dónde está Venezuela. Ojalá, ojalá Venezuela pase por una transición y se pueda acercar progresivamente a los países que tienen mayor índice de libertad. Pero es curioso y es sintomático, ¿no? Que, por lo menos, al menos es en mi caso, ¿no? El discurso que más me ha gustado ha sido el de Luis Lacalle. Y Luis Lacalle, pues, dirige, lidera el país con el mayor índice de libertad en este mapa, ¿no? En fin, cuéntame qué es lo que te parece todo esto. ¿Cuál de los tres discursos te ha gustado más? Si crees que este mapa refleja realmente cómo están los países. Escríbeme de qué país me estás viendo y así podemos ver cuál es tu índice de... Escríbeme también el número, ¿no? Del índice de libertad. Y escríbeme también si estás de acuerdo con ese índice o no. En un principio, yo creo que sí. Yo creo que estamos... Estoy de acuerdo que España tiene más libertad que Estados Unidos, por supuesto. Pero que Chile y Uruguay tengan más, la verdad que a mí me ha sorprendido. He estado en Chile una vez, en Uruguay nunca, ¿no? Ojalá pueda ir pronto. Bueno, con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.